Miren, la que está ahí es mi prima. ¡Prima! ¡Prima, venga! ¿Usted es prima del caballero? Yo soy... Claro, pues somos iguales, la misma descendencia, con la diferencia que quizás es el Perla Pacífica, yo esmeraldeña, hija... ¿Es su prima el caballero? Le digo la verdad, que mi sangre, mi sangre no es, yo no lo conozco. Yo aquí ahorita, igual que siempre, hija de Alexandra, nieta de Pilar, y pues... ¿Nieta de Pilar, hija de Alexandra, qué es eso? Ajá. ¿Qué es eso? Míreme a mí y pregúnteme a mí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Usted me dice, hija de Alexandra, hija de Alexandra, nieta de Pilar... A ver, discúlmeme, con quien yo tengo el honor, el gusto, y aquí, entre la vía, el saludo. ¿Perdón? ¡Ah, caramba! Perdóneme, pero usted me llamó, yo iba pasando. Dijo que era su prima. ¿Mande? ¿Qué era su prima? Mi nombre es Alexandra. ¿Por qué es Alexandra? Entonces, no, ¿qué pasó? Hola, Alexandra. Hola, Alexandra. ¿Cómo le va? Ah, pues usted me llamó, una entrevista, ¿qué pasó? Yo llamé por mi amigo, por Fito. ¿Su amigo? No, no, no. ¿Su amigo? No, no, mi amigo no, o sea... Hola. ¿Qué tal? Ay, ay, ay. ¿Qué le duele? Todo bien. ¿Usted cree que yo le puedo ayudar? Perdone, ey, ¿qué pasó? Ubícate. O sea, hello, ¿qué pasó? Ah, pasa algo, pasa algo. Pasa una monedita, pues. Tiene que... Tiene que... Tiene que... Gracias por ver el video